Cristiano Ronaldo le ofreció una entrevista al canal británico ITV y rompió en lágrimas cuando el presentador Pierce Morgan le mostró un video de su padre en la televisión de Noruega halagando a Cristiano como jugador. El padre de Cristiano murió en septiembre del 2005 en Londres cuando él tenía 20 años y jugaba en el Manchester United. Una vida ligada al alcoholismo le destruyó el hígado y también su relación con Cristiano. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.